¿Qué es la intervención de la campaña de Rotsaida? ¿Qué es la intervención de la campaña de Rotsaida? ¿Qué es la intervención de la campaña de Rotsaida? ¿Qué es la intervención de la campaña de Rotsaida? ¿Qué es la intervención de la campaña de Rotsaida? ¿Qué es la intervención de la campaña de Rotsaida? Porque yo creo que nosotros ahorita tenemos muchas tareas y una de las tareas que nosotros tenemos, por eso empezaba citando a la compañera, porque tenemos a una población compañero como consecuencia o responsabilidad también de esta dirección política que está muy confundida. O sea, ustedes escuchan a Maduro, por ejemplo, Maduro habla, hace un esfuerzo, por ejemplo, por homologar esta experiencia de su Asamblea Nacional Constituyente con lo que fue la experiencia de 1999. Maduro habla de Asamblea Nacional Constituyente y a la vez habla de proceso constituyente. O sea, no tiene nada que ver una vez con la otra. Y yo, por ejemplo, como milito con las claves de la revolución bolivariana, estamos ante una dirección política que nos está reventando, compañero, una de las claves más arrechas que tiene la revolución bolivariana, que era la clave vinculada a la clave constituyente. Es decir, por ejemplo, como lo dijo una compañera hace rato aquí, Chávez podía ser muy Chávez lo que ustedes quisieran, pero la gran fortaleza de Chávez que estaba ahí es que aquí había un pueblo movilizado y que estaba claro en su momento, en su mejor momento, hacia dónde iba y qué era lo que tenía que defender. Entonces, eso por un lado. Es fundamental entenderlo ante qué dirección política estamos porque va a ser clave para nosotros poder definir y saber qué política nos tenemos que dar. O sea, qué política. O sea, a ver, y esta dirección política, el capital financiero internacional, compañero, no va a tener ningún problema en que se mantenga, porque este gobierno está aplicando las medidas que el capital financiero internacional necesita. O sea, esa línea es fundamental entenderla. Y entonces, yo creo que las propuestas o las políticas que nosotros nos podamos dar, nosotros ahorita, respecto a este adefesio, tiene que pasar fundamentalmente por dos cosas. Una, que nosotros tenemos que defender esta constitución. O sea, tenemos que defender esta constitución. Y, entre otras cosas, había un compañero que decía que es verdad, dentro del mar de confusión y de mucha gente que aún tiene prestancia, que todavía sigue evaluando, que está haciendo su proceso. Por ejemplo, hay gente que está apotando en participar en esa asamblea, en esa asamblea constituyente. Yo digo que nosotros no tenemos que pelearnos con la posibilidad de que la gente haga esa experiencia. Ahora, lo que nosotros sí tenemos que decirle, por ejemplo, que hay sectores de trabajadores que ya han asomado la posibilidad de participar. Ahora, nosotros tenemos que decirle, por ejemplo, que esta misma dirección política es la responsable, entre otras cosas, por ejemplo, de que no se hagan elecciones sindicales, de que ha quebrado la mayoría de las empresas que han sido apropiadas aquí, sin responderle, sin rendirle cuenta a nadie. ¿Verdad? Yo, por lo menos, particularmente, lo dije un artículo ayer, que yo vengo de una experiencia en una empresa que fue apropiada, que pasó a ser administrada por el gobierno y que el principal responsable de la quiebra a nivel nacional del agro, de la corporación venezolana, del café, de todo, es hoy en día el presidente de la comisión, y es lo que acaban de nombrar, que es el señor Elias Agua. O sea, nosotros, por ejemplo, el diálogo que tenemos que hacer con esos sectores que están dispuestos a participar, es que, como mínimo, tiene que haber una duda, y avisarlos y alertarlos, porque ese es uno de nuestros papeles también. Entonces, yo creo que este ejercicio, para ir culminando, yo digo que hay mucha confusión. Yo entiendo la necesidad, la necesidad que hay, y la importancia de que nosotros podamos agarrar a la calle. Pero, yo creo que se abre una posibilidad, en medio de todo el desastre, de manera contradictoria, de que podamos agarrar calle, pero que no podamos agarrar calle solamente nosotros, compañeros. Porque cuando decimos, por ejemplo, que hay que defender la constitución, la vamos a defender a partir de que no la cumplen, y estos tipos no la cumplen, y que la constitución, dentro de ella, están abiertas las posibilidades para poder solucionar. Porque, por ejemplo, no cumplen con el artículo 91 de la constitución, que habla de que los salarios tienen que ir, bueno, el Banco Central de Venezuela no dice que la publica cifra, ¿verdad? Dentro de la constitución podemos encontrarle salida a esta crisis, y que tenemos que conformarnos en los grandes defensores de la constitución, entonces, hay que repetir este ejercicio, para ir cerrando la propuesta. Yo creo que tenemos que repetir este ejercicio, primero, como decía, y como decía inicialmente, nuestro papel, entre otras cosas, es que se alce, se levante una voz, que sea capaz de pedagogizar y empalmar con esa disposición y esa rechera enorme, como han dicho todos los compañeros que están anteriormente, pero tenemos que hacer un esfuerzo, y ahí empamos, si empamos, con lo que decía Roland, o sea, tenemos que buscar la forma de repetir esta experiencia en la parroquia, en la fábrica, donde lo podamos, pero que tenemos que empezar por ahí, o sea, levantar la voz, ser capaces, ser capaces de decir algo distinto, porque yo sí creo que hay una desconfianza muy arrecha, no solamente respecto a esta dirección, sino respecto a la otra, porque también tenemos que decir, por ejemplo, que en la chiquita, la gran, la cúpula de la mesa de la democrática, no van a tener ningún problema, por ejemplo, que este gobierno todavía no se vaya, o sea, eso hay que decirlo, porque eso es parte de la confusión también, entonces yo digo, ante la necesidad y ante la urgencia, tenemos que pasar primero por eso, por levantar la voz, por repetir este ejercicio, y yo sí creo que hay que posibilidad, ante esta defensa y este desastre que los tipos están haciendo, que podamos empalmar, coño, con lo que inicialmente es verdad, porque el Poder Constituyente no tiene nada que ver con una Asamblea Nacional Constituyente, además que es intransferible, o sea, yo lo dejo ahí como propuesta, que empecemos a ver cuáles son los lugares, sitios, sectores, barroquias, donde haya más posibilidad de que lo podamos hacer y que nos montemos sin esa tarea lo más rápido posible.